La FIFA expulsó del Mundial a integrantes de la selección argentina tras peleas con Países Bajos. El integrante de la albiceleste no tuvo de otra que despedirse de todos los hinchas y asegurar que, a pesar de esta decisión, estará en el estadio alentando a su país ante Croacia. Tras la pelea que se desató en el duelo entre Argentina y Países Bajos, la FIFA tomó una radical decisión contra la delegación sudamericana ya que ha expulsado a uno de sus acompañantes para lo que resta del Mundial. La persona a la que sacó de la Copa del Mundo es el popular Momo, quien era la voz oficial del albiceleste en todos los estadios donde jugaba el equipo, por lo que este no dudó en despedirse de todos los hinchas a través de sus redes sociales y dijo, Desgraciadamente hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la selección. Sin muchas explicaciones me dieron a entender que parte es a raíz de lo sucedido contra Países Bajos, a quienes sienten que les fallé o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi humilde lugar. Sinceramente traté de ser la voz cada uno de ustedes lo más argentino posible, sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes, ser uno más como siempre, manifestó. Pero a pesar de toda esta situación, Momo confesó que el hecho de no ser la voz oficial del cuadro argentino no le va a quitar el sueño de seguir acompañando al equipo, más aún este martes 13 de diciembre que se disputará el duelo contra Croacia por las semifinales.